Amigos como están, bienvenidos, yo estoy llegando aquí a Sao Paulo, a Brasil Todo el día estuve viajando, fue 10 horas más o menos de lo que hizo el avión Y yo sabía que hoy salía el Rewind, pero resulta que salió justamente una hora después de que despegué Y no pude darle play en el avión, así que no lo he visto Y voy a hacer una video reacción que se complementa con este anecdotario que grabé desde Brasil aquí también Pero bueno, en Rio de Janeiro, cuando grabé mi participación en el Rewind hace ya como un poquito más de un mes Así que vamos a verlo Amigos estoy llegando a la locación del Rewind 2018 de YouTube A ver que tal se pone Estoy en el interior del Estadio Botafogo Así es, este lugar que ha visto muchos, muchos partidos y también Juegos Olímpicos, ¿por qué no? Está bueno, está Google, se siente la adrenalina de energía Vamos a grabar un Rewind muchachos, ¡venga! Bueno, vamos a darle play a esto y checar el Rewind Will Smith, mira, que arte Hay que recordar que Will Smith ya tiene su canal de YouTube y le está yendo bastante bien Le está metiendo mucho a las redes sociales, chido No lo puedo creer Salí en el Rewind 2018 No puede ser Oh my Caliente televisión Lo viste, fue una estrella Bueno, pues los mexicanos que en esta ocasión estuvimos es Luisito Comunica, los Polinesios, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y un servidor Está padre, está padre que me hayan incluido, que me hayan invitado Yo creo que todo aquel cuate que haga YouTube le gustaría estar en el Rewind Y quien diga lo contrario está mintiendo Y a lo largo de todos estos años que vi los Rewinds, todo el mundo se queja de que sale muy poquito Me uno a la lisa, gracias Pero bueno, por algo se empieza Espero que tenga la oportunidad de salir en otros Rewinds en los años venideros En esta ocasión sí, tuve un sabor súper agridulce, contrastante Con la emoción de estar ahí Pero apenas unas dos o tres semanas antes Se me había roto el tendón de Aquiles Y se me ocurrió también antes de irme a Brasil, hacerme la vasectomía Entonces estaba sumamente maltrecho Y estaba muy enojado con la situación, con la ironía de la vida Que me da esa bendición Y al mismo tiempo, tengo que vivir esa circunstancia Ya les dije que le puedo pegar con la izquierda Ya les dije que puedo echar pechito, cabecita A ver qué tal No mames Tengo más heridas que un soldado en guerra Estaba padrísimo hacer una escena de fútbol Pero bueno, en esta ocasión también me mandaron con unos brasileños Que nunca había visto en mi vida Que no había conocido antes, digamos Que no los había topado antes No los había saludado antes Y entonces, pues entre ellos se repartían las cosas Hubo ahí un momento O sea, me vieron en segundo plano Bueno, ahí de milagro Me hicieron ese como acercamiento Porque de repente sentí como que se olvidaron de mí Dentro de la filmación Y yo así de ¿Yo a qué hora hago algo, güey? No, no le voy a pegar al balón ¿Qué hago? Yo tuve que inventarme ahí mi cara así como de Que le llegara, que le quitara el balón Y bueno, fue medio frustrante El director del video a cada uno le daba una indicación Para que hiciera alguna cara, alguna expresión Y decía, voy contigo, no sé qué Y de repente alguien de YouTube Me dice, tú también Alex Actitud Digo, no O sea, para qué voy a ponerle actitud Si la toma en close up A la chava de acá Al chico de allá A la amiga de por allá A mí no me están diciendo nada de eso Y de repente vi como que se secretearon La chava de YouTube Y el director Diciendo, oye No estás incluyendo a Alex Sí Ese que no habla portugués Ese que no es brasileño Pues también es YouTuber Y ya Me dijeron Bueno, ahora sí vamos contigo Me hicieron montaña Me hicieron bullying Me hicieron bullying nacional Solo porque no soy brasileño Todos así Los brasileños se hablaban entre ellos Sí, este No, pues yo si quieres Yo me meto el centro Y yo, este Tiro a gol Y yo, este Hago todo eso ¿Qué onda? ¿Puedes tomar una foto? Sí, por favor Pero yo voy a salir en la foto ¿Como esto? Sí Y ya hice mis caras Y la gente estaba ahí Como que les había gustado Pero de todos modos Me metieron en segundo plano Pues efectivamente Me dieron el personaje más chafa El defensa El que no toca la bola Y pues lo que hice es Dicen que no hay personajes chicos Entonces yo lo exprimí Para hacer una expresión facial así Con la técnica Stalipschnavsky A ver qué tal salió Y pues ahí estoy ¿No? 0.2 cuadros Lo cual le agradezco Porque pues que me tomen en cuenta Como uno de los pocos mexicanos Que estuvo en este Rewind Pues está bien chido Ya ustedes tendrán su opinión Acerca de si les gustó o no Tanto el Rewind en total Como mi participación He recibido muchas buenas vibras De parte de muchos amigos youtubers Y de muchos de ustedes Que me han puesto en las redes sociales Que qué padre Que me vieron Que gritaron de emoción Eso es lo más importante Este año ha sido brutal Lo que hemos vivido juntos He hecho una gran cantidad de videos Y he conectado con ustedes Yo creo como nunca antes Con los anecdotarios Con el mundial Con el escorpión al volante Con los unboxing Con las entrevistas Los close ups Los viajes internacionales Las convivencias que hemos tenido Para estar frente a frente Tú y yo Padrísimo Durante la grabación como tal Era como muy incómodo Inclusive Yo soy un tipo que soy muy Trato de ser muy independiente Y trato de que nunca se me cierre el mundo Pero he recibido como Estas lecciones de buena onda Con la gente Pero no me gusta O sea si le soy muy sincero No me gusta que la gente Me veía con ojos de Pobrecito wey Te ayudamos Y entonces era como No wey yo puedo solo Echenme el balón Quiero echar una chilena Vamos a entrar a la cancha Se supone que van a estar Pasando cosas Atrás de nosotros En el piso Algunas acciones Entonces vamos a ver Quien puede hacer que cosa Y yo no soy amigo de ellos Entonces me van a quitar Las mejores partes De todos modos Ni puedo correr Pero me estaba doliendo Lo de la vasectomía Lo del tendón roto Y por eso Ah es que Eso no se la sabe Lo que les voy a platicar A continuación Todo fue con asesoría O con Previamente hablado con el doctor Me rompo el tendón de Aquiles Y sabía que iba a ser Una escena de fútbol O sea por más que Me pusieran a cantar El himno de YouTube Paradito Sin que me moviera Pues yo sabía que No se iba a ver bien Y no lo iba a servir Si yo traía el pie enyesado Si estaba cojito Entonces Le pregunté al doctor ¿Cuánto tiempo puedo aplazar esto? Para no operarme todavía Y me dijo No no importa ¿Cuándo es? Tal día El punto es que por eso Por este video De YouTube Rewind No me operé antes El tendón de Aquiles Me decidí aguantar Porque era una oportunidad única Porque era algo Que siempre había querido Y no quería fallar Y no quería cambiar Los planes A toda la producción Así que Por eso me aguanté Y al siguiente día Que llegué de Brasil Que regresé a México Me operaron del tendón de Aquiles A ver que tal me va Porque si muchachos Hasta ahora están viendo este video Pero Hoy es octubre Lo que significa que En este momento Me tengo Como día y medio Que me hicieron la vasectomía Y tengo roto El tendón de Aquiles Entonces veamos Que es lo que puedo dar Y que es lo que me puedan ayudar Con la magia de la edición ¿Vale? Y como se los está diciendo Alex del pasado Ahí estoy en la cancha Cojeando Entonces No sé si me ven Una posición de extraña Porque Estaba como Como jugador de futbolito No me movía Nada más hacía esto Sin mover un pie Y entonces Por eso me veo ahí Me dio extraño Pero bueno Dio el truco ¿No? Ustedes no lo sabían Y ya sabrán Que la filmación duró O sea Para que yo saliera En ese segundo Horas No sé Seis horas Regresamos super tarde Iban a pasar por mí En la madrugada Entonces fue súper desgastante Obviamente las horas de vuelo Que pasé Doce horas de ida Doce horas de regreso Buena experiencia Chido Son Casi la una de la mañana Y tengo que ir Al aeropuerto A las cuatro de la mañana Claro que sí Y Me voy a subir Dos aviones Me esperan Como unas quince horas De trayecto Pues todo eso Por Estar En esos instantes En el YouTube Rewind Pero bueno La verdad es que si regresara al pasado Y me preguntaran Si lo quiero hacer Volvería a decir que sí O para el daño que entra A pesar de que no la pasé tan bien ahora En ese sentido En este contexto Pues bueno De todos modos Me lanzaría Si me vuelven a invitar Ahí en Río de Janeiro Hay una parte que les dije Que bailamos Dame tu cosita También nos tocó hacer Dame tu cosita Muy chistoso Porque Es una de las canciones favoritas De Dan Con eso cuando está así Cuando me deja Dan A mi bebé Y está así Super loquito Como que dice Mamá 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 Digo Te pongo Dame tu cosita Y dice Sí Cosita Casión Y con eso lo calmo Entonces ahora Va a ver en el rewind A su papá Bailando Dame tu cosita Y pues no entro Entonces Otra posibilidad menos Para salir Ni modo Ese tipo de decisiones Se toman todo el tiempo En edición Yo soy el primero Que tienes que cortar cosas Para que vaya Acorde a la historia Y pues ni modo Puede ser que tengas Millones de suscriptores Pero Tu tendencia sea la baja Tanto en visitas Como en suscriptores Gente que se está Desuscribiendo Pues estos no son Tomados en cuenta Puede ser que tengas Bien poquitos suscriptores Que ni siquiera Hayas llegado al millón Pero que este año En el 2018 O en el año En cuestión Estés en tendencia Estés creciendo Con un porcentaje Bastante considerable Y es por eso Que te incluyen Y también los van Segmentando En diferentes secciones Agarran gente de gaming Agarran gente de entretenimiento De comedia De música Etcétera Etcétera Entonces Tienen que agarrar A lo mejor Lo que está más En tendencia Y en crecimiento Y lo que quieren Presumir más Dentro de este video Algunos me preguntaron ¿Por qué no saliste Como escorpión? Inclusive Si ustedes ven los créditos Aparezco como la lata Tampoco como esto es como ¿Por qué? Porque la lata Dentro de todos estos canales Que tengo Tiene una característica especial En los últimos meses Que mi canal Es súper antiguo Comparado con el tiempo Que lleva YouTube Con toda la plataforma Además Un canal antiguo Que tiene Este Tiene por lo menos Unos 7 8 años Algo así Es difícil Que tenga Un crecimiento Porcentual Importante Casi todos Se establecen En una media O van Con una tendencia A la baja Y la lata Creció cabrón Obviamente No se compara Con los millones Y millones De visitas Que puede tener El escorpión dorado En cada video Bueno Si de por si El escorpión Cuesta mucho trabajo Que salga En tendencias Imagínense En un YouTube Rewind Quien sabe Algún día Podría aparecer Mientras tanto Fui invitado Por mi canal De la lata En el que hemos platicado Justamente a través De este video Del anecdotario Que sale cada semana Para todos ustedes Que hoy tuvo un retraso Casi empezó los miércoles Hoy fue el jueves Porque queríamos aguantar A que saliera El YouTube Rewind Y aquí te presentamos Este bonito anecdotario Yo soy Alex Montiel Muchas gracias Pasen al chido Suscríbanse Opinen Que les pareció Este Rewind Díganme Quien les faltó Díganme Quien les encantó De todos los YouTubers Del mundo Mientras tanto Vámonos Que aquí es pata Yo soy Alex Montiel Pasen al chido Nos vemos en el cine Bye Oh that's hot That's hot